A medida que avanzan los días y vienen viéndose los resultados de las aglomeraciones y del teteo de Navidad, han ido aumentando considerablemente a la ocupación de cámarco. Al día de hoy estamos en un 70% de ocupación, los cuidados intensivos por lo menos se mantienen en un 20% de ocupación, que todavía se mantienen bajos, porque esta cepa o Omicron no le da tan duro al paciente. Te hospitaliza el paciente, pero no te lleva muy fácil a un intensivo ahora. La población, tenemos muchos pacientes de edad avanzada vacunados. Significa, todas las personas que ya tienen 80, 90 años, aunque estén vacunados, están débiles, lo agarra esta cepa y como quiera lo atropea y te lo interna. Vamos a tener cuidado, vamos a proteger nuestros envejecientes. Si usted anda en la calle, cuídese para que entonces no le lleve la cepa al envejeciente a su casa, porque lo está golpeando fuertemente esta cepa Omicron también. También el grueso de personas sin vacunar, que le está dando la cepa Omicron, le está dando durísimo, lo está ingresando inmediatamente a los centros de salud. Tenemos vacunas suficientes, vaya y vacúnese. Ya vienen las clases, vamos a hacer muchas pruebas, tenemos pruebas suficientes, totalmente gratis. Y evitemos las aglomeraciones, es lo más importante. Ya las fiestas de Navidad pasaron, quedémonos en casa, vamos a trabajar tranquilos. Para esperar que este brote, que ya la semana que viene debe empezar a disminuir. Nosotros también debemos ayudar y evitando las aglomeraciones, este brote irá descendiendo considerablemente. A propósito, la última noticia fue con Luisito Rosario Socias, director provincial de salud. Con él está el teléfono. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo tú estás, viejo? Cuéntamelo todo. Tranquilo, en la faena temprano. Sí, eso veo. ¿Cómo anda el asunto? ¿Cómo andan los contagios? Veo que edito una cifra a Robinson. ¿Cómo fue? ¿Cómo están los contagios? Veo que edito una cifra a Robinson espeluznante. No se escucha bien, ¿eh? Atención, muchachos. Bueno, vamos a ver. Quiero preguntarte cómo va el tema del COVID, de la Omicron, cómo van los contagios. Sobre eso quiero que hablemos. Mira, los contactos han... ¿Cómo fue? Dale, dale. Adelante, adelante. Adelante. Los contagios han elevado, los contagios se han elevado considerablemente. Sí. Ya tenemos, tenemos un 70% de ocupación de comas COVID, y lo que no ha, no ha subido tanto son las unidades de cuidado intensivo, pero han subido, y algo que hay que ponerle mucha atención, es que tenemos demasiados pacientes envejecientes ingresados, y la mayoría de ellos sin vacunarse. Sí, por la conmovidad. O sea que la cepa Omicron le está dando duro al envejeciente vacunado y no vacunado, envejecientes, pero soltamos a la población que se siga manteniendo lejos, ya las piezas han pasado, ya hay que quedar sin casita, tranquilo ya. Bueno. En definitiva, Luis, el gobierno no contempla restringir, no que nos cerremos, ni cuarentena, ni nada. No, no, lo que pasa es que la tasa, la tasa de mortalidad está demasiado baja, y eso hace que las medidas se puedan mantener como están. Además, la cepa Omicron, que es tan volátil, esa cepa le va a dar a todo el mundo, usted vacunado o no esté vacunado, o sea que el contagio sigue como quiera. Doctor, puede estar. Hay que cuidarse, al que está vacunado, le da menos fuerza, así que soltamos a las personas que sigan vacunándose, y el que no está vacunado, que no haya vacunado. Doctor, pero usted acaba de decir que la ocupación cama está aquí en la provincia en un 70%. Bueno, la ocupación cama está en un 70%. Entonces, eso es alarmante. Aunque la gente no se esté muriendo, pero mañana, si se llega a un 100%, no vamos a tener dónde entrenar a la gente. Y, Yann, ¿y cuál es que está tosiendo ahí? No, aquí no hay nadie tosiendo. ¿Qué es eso? Mira, la ocupación de cama está alta, pero... Ah, que es en el máster, doctor. ...están bajos. Parece que te dio un sonido de en el máster, vamos a ver. Es en el máster que está tosiendo, me dicen. Mira. Pero y la mortalidad todavía baja, por eso es que la medida no ha cambiado. Bien. Luisito, mira, yo tuve el martes haciéndome la prueba por lo que tengo en mi casa, ¿no? Que he tenido contagios en mi casa. Y te voy a dar un consejo. Traten de organizar las filas. La gente se aglomera. Un día se va a armar un pleito porque hay mucha aglomeración. Gente que se cruza para un lugar donde está más cerca. Bueno, hay que arreglar eso. Que sea más organizada. Francis, todo el que tiene un síntoma de COVID es porque ha estado en aglomeración. Sí, una pregunta. ¿Qué lo entienden? Que estando primero en una fiesta, en un testeo, aglomerado. No se van a aglomerar para hacerse las pruebas equivocadas. Ah, bueno. Pero creo que deben poner un control de distanciamiento porque hay una parte, Luis, que también quiero preguntarte que parece ser que no se tienen, ya las medidas se levantaron en el estadio, ¿verdad? Que no hay distanciamiento de asientos. Mira, en el estadio está aprobado el 50% de la boleta. Pero ahora. El estadio es que tiene el control de la venta. No la tenemos nosotros. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Ahora, estamos haciendo todo lo posible para que todo el que esté sentado se mantenga con su mascarilla puesta. Y hemos logrado muchas cosas. ¿No entiendes? Pero la población es grande y entiende que cada quien debe cuidar. Bueno. Métele un guardia o dos ahí al centro de prueba para que se... Oye una cosa, Francis. Sí. De la positividad a nivel nacional, nosotros estamos entre las tres provincias que tienen la positividad más bajita. En un 20.93%. ¿Está en la provincia de Duarte? Sí, en un 20. Le voy a mandar el cuadro en un ratito. Mándalo. Para que ustedes lo chequeen. Pero estamos en las tres o cuatro provincias más bajitas del país. Que mete un guardia o dos a la fila. Te dice, Amado, que coloque por lo menos un guardia o dos que organice la fila. Claro. Es la única forma. Allá tenemos personal que está organizando la fila. Pero tenemos el 55% del personal de salud que también se ha contagiado de COVID. Sí. Y lo tenemos en la casa. Una cosa. La población que nos ayude, que esto es un trabajo de todos. Y los más sacrificados han sido los médicos y las enfermeras y el personal COVID que está trabajando con la población. Es cierto. Una cosa. Nosotros no hemos tenido ni Nochebuena, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni Reyes. Tenemos un personal totalmente agotado. Entonces, la población debe entender eso y debe ayudarnos un poquito también. Luis, ahora para finalizar. El tema de retirar resultados. ¿El tema? De los resultados. De los resultados de la prueba PCR. Correcto. Mira, tenemos un entafonamiento en el Laboratorio Nacional producto de la gran cantidad de pruebas que se están haciendo en el país. Ahora, al que le dan un resultado de una antígena positiva o negativa, que se le da inmediatamente, debe llevarse de ese resultado. Y si usted sale positivo, recluyase en su casa, evite el contacto con las otras personas y cuídese. Y si se le eleva la fiebre, el dolor de cabeza, váyase a su neumólogo. Pero debe confiar en el resultado del antígeno primero, hasta que esperemos el resultado de la PCR. Es un problema nacional de entafonamiento que estamos buscando la manera de que se avance. Porque, por ejemplo, nosotros le hemos estado mandando mil pruebas diarias a Santo Domingo. Entonces, imagínate los testes del país entero. Y ellos también tienen deficiencia de personal por COVID, al igual que nosotros. Es la población que se vive. ¿Te acuerdas que lo decíamos eso, que lo advertíamos? Bueno, sí. Gracias, Luisito. Bueno, Luis, gracias por la información. Y otra cosa, Francis. Ajá. Francis. Los medicamentos de alto costo están disponibles en salud pública y son totalmente gratos. Nadie que dé un centavo por un medicamento de esos. Y si se lo están cobrando, le están robando su dinero porque lo están consiguiendo regalado en salud pública y se lo están vendiendo. Ya. Así que son totalmente gratos y nosotros los tenemos para toda la población. Bien, gracias. Gracias, Luis Rosario Socia. Y es que está tosiendo ahí que vaya a vacunarse. A ver. Ah, pero el que está tosiendo es Black, y pues a Black le dio la jodienda. No le dio el COVID. Señores, señores, estaba ahí en la vía telefónica el doctor Luis Rosario Socia, que no estaba escuchando ni a Yerjan ni a mí. Sí. Él habló con Francis. Miren, eso. Y la información que él da es muy importante. Primero, atención a lo que decían que era una gripecita. ¿Se acuerdan aquí? Porque la cosa es que la cosa es que anotarla. Miren, 70% de ocupación de camas COVID en la provincia de Duarte. Solo en la provincia. Solo en la provincia de Duarte. Imagínense ustedes.